Ernest y Celestín La pianola Una moneda por lo menos ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señora! ¡Oh, bravo, hermoso! ¡Bravo, magnífico! Es la primera vez que el señor Martán aplaude desde que tocamos aquí Por fin aprecia mi música, todo es posible ¡Qué talento, señor Ernest! Le propongo que dé un pequeño concierto dentro de mi almacén Tengo un escenario listo especialmente para usted ¿En serio? ¿Ya no le molesta la música de Ernest? ¡Por favor, soy su admirador! Un músico de su clase no debería estar tocando en las calles ¡Vayamos al almacén! Por supuesto, yo había pensado darle una moneda más valiosa como esta ¡Oh! ¿Entonces tenemos un trato? ¡Perfecto! ¡Sígame! ¡No se arrepentirá! ¡Vamos, Celestín! Necesito cuerdas nuevas para mi violín Y semillas nuevas para reemplazar las que los pájaros se comen en el jardín ¿Qué tal esta maravilla? ¿Se quedaron sin aliento, no? ¡Señor Martán! Nunca había visto un piano como este ¡Es magnífico! ¡Ya lo creo, Celestín! ¡Ese no es un piano común! ¿Ves esa manivela? Sirve para activar un cilindro que hace girar el rollo de papel Y el papel tiene unos pequeños hoyitos y cada hoyito acciona un masillo dentro del piano Que golpea las cuentas que producen las notas ¡Increíble! ¿Viste eso, Ernest? ¡Vamos, señor Ernest! ¡Sólo tiene que girar esta manivela para tocar música! ¡Hágalo! ¡No tenga miedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cielos! El tiempo vuela y olvidé apagar el horno esta mañana En otra ocasión ¡Adiós, señor Martán! ¡Ernest! 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 ¿Qué te pasa, Ernest? ¿Por qué no quieres tocar el piano del señor Martán? Esa pianola no es un instrumento musical, Celestine Suena horrible y rechina Suena como un molino de café Estás diciendo eso porque prefieres tocar el violín Pero no te preocupes, ya lo resolví El señor Martán ya aceptó dejarme girar la manivela mientras tocas el violín ¿El señor Martán ama mi música? Era demasiado bueno, algo tramada Una pianola, vaya Pero Ernest Puede ser la única oportunidad de que yo toque contigo Si yo me esfuerzo, tal vez el piano toque bien ¿Lista, Celestine? Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué te pasa? Estrogánimo. El piano es una cacerola agujerada. No puedes ni cocinar en él. Encontré el manual, Ernest. Estaba atorado adentro. ¿Está bien, señor Martán? Pronto tocaremos música. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. A un lado. Mantener el mismo ritmo no es tan difícil, por Dios santo. ¡Mi espalda! ¡Me lastimé! Calma, señor Martán. Respire por la nariz y se le pasará. ¡Qué dolor! ¡Es horrible! ¡Me siento mal! ¡Me quiero ir a mi casa! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡El señor Martán se lastimó! ¡Con cuidado! ¿Está bien, señor Martán? ¿Seguro que puede conducir con dolor de espalda? Lo importante son los clientes. No deben dejar la tienda. Y deben hacer lo que sea para que esa piano la funcione. Lo siento, señor Martán, pero su piano está desafinado. Necesita una revisión completa. ¿Cómo? Eso es abs...